Buenos días, estamos en el Colegio Nacional. Agradecemos al Director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, Matías De Bueno, a Doty, Vice Director del Colegio Nacional. Esta es la quinta colecta de residuos electrónicos que hacemos en la ciudad y también tenemos la campaña permanente recolección de pilas usadas en más de 24 comercios de la ciudad y hoy junto a todos los centros de estudiantes de los colegios secundarios de Cañada hicimos los días previos esta colecta de residuos para culminar hoy con esta actividad de eco canje gracias a la Universidad de Rosario que trajo los plantines y todo el material y la información para poder cerrar y generar la conciencia en el cuidado ambiental. Muchas gracias Matías, la verdad que estamos realmente agradecidos por esta invitación a la ciudad, al colegio a poder colaborar y participar con los centros de estudiantes y con la institución. Como decía Matías, hace tiempo que venimos desarrollando acciones colectivas conjuntamente que es una de las premisas que nos parecen fundamentales para llevar adelante una transformación en materia de sostenibilidad ambiental. A lo otro lo que apuntamos es a un cambio en la conciencia individual y por supuesto que se puedan tomar definiciones políticas institucionales en materia de sostenibilidad ambiental y eso es lo que buscamos y por eso estamos acá promoviendo los programas de la universidad y buscando un nuevo cambio, una nueva transformación. Nos llevamos una gran cantidad de residuos eléctricos y electrónicos y dejamos ya la propuesta para todos los otros residuos reciclables sean plástico, papel, cartón, aceite, colillas de cigarrillo, etcétera que podemos sacarlos del circuito de la basura. Agradecemos a la escuela y también le dejamos el certificado del evento, de la actividad realizada hoy acá. Y bueno, quedan los lazos, eso es lo más importante entre el colegio y la universidad que ya existe un lazo porque la sede económica que funciona en esta institución tiene antecedentes en la relación de la Universidad Nacional de Rosario con el Lacio. Así que bueno, profe, gracias también por abrirnos las puertas. Bueno, buenos días. Está todo dicho por los profes. Simplemente yo quiero agradecer que se han venido hasta acá, han llegado el director de la Universidad de Rosario a pesar del clima como está y agradecer que han venido acá y los chicos se llevaron, la verdad, una charla interesante, lo hicimos con los chicos de quinto año, se llevaron sus plantines y quiero también comunicar que a la tarde vamos a hablar con los chicos de cuarto y seguir, como dijo Matías, con un cambio y con una concientización del medio ambiente. Así que yo le agradezco por llegarse hasta el colegio y que los chicos se lleven, más allá de los plantines, lo que hicieron una clase en lo que es el medio ambiente. Gracias por todo. No, simplemente para agregar, esto surgió a raíz de una necesidad de la comunidad de Cañada de Gómez cuando hicimos la primera jornada de recolección de residuos eléctricos y electrónicos, nos sobrepasó, por eso hoy estamos celebrando justamente esta jornada, en este caso la Universidad viene a Cañada de Gómez. Eso también es importante, un gesto hacia la Universidad, de que no se quede en la ciudad de Rosario, que también visita el territorio y estamos enormemente agradecidos, tanto la Universidad como los siete centros estudiantes de todas las escuelas de la ciudad.